Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today. Hoy es jueves 26 de enero. La falta de precipitaciones en Ecuador obligó a poner en operación las turbinas de las hidroeléctricas. Con este fin de enero a noviembre de 2022, se importaron 18,2 millones de barriles de diésel premium, un 20% más que en el mismo periodo de 2021. Este es uno de los factores por los que el país compró aproximadamente el 76% de los combustibles que utiliza, con un costo de alrededor de 7.500 millones de dólares, un aumento del 63% frente al año pasado. Este mes, EQR cumplió un año de operaciones. Actualmente, su flota cuenta con tres aviones Boeing 737-700 Next Generation, que hacen alusión a tres aves emblemáticas del Ecuador, cóndor, albatros y papagayo. Varios hitos se han conseguido en estos 12 meses de operaciones, como el 97,6% de puntualidad que alcanzó el mes de noviembre, o las alianzas con marcas ecuatorianas que ofrecen productos de calidad. Por otro lado, es la única aerolínea Real Green del país. Felicitaciones por este primer aniversario a toda la familia de EQR. She is. Llega con la segunda convocatoria del programa She is Astronauta. Llevará a 15 niñas de diferentes provincias de Ecuador al Space Center de la NASA en Houston, Estados Unidos. Después de impactar la vida de más de 120 niñas en condiciones de vulnerabilidad de distintos países de Latinoamérica y otorgar 16 becas universitarias a través de la educación STEAM, empoderamiento social y liderazgo femenino, realizará la convocatoria hasta el 5 de febrero a nivel nacional. En el 2022, Ecuador vendió al mundo 14,4 millones de cajas de mango, con un incremento del 4% frente a 2021. Su valor alcanzó unos 45 millones de dólares, siendo menor a los más de 60 millones de años atrás con volúmenes similares. Esto es debido a que la fruta fue uno de los cerca de 300 productos nacionales que perdieron preferencias arancelarias en el mercado estadounidense, a donde va el 95% de sus exportaciones. Suiza vuelve a encabezar el Índice Mundial de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con corte a 2022. Así lo ha hecho a lo largo de los 12 años de historia del ranking, que avala 7 categorías, y en esta ocasión lidera la lista con una puntuación de 64,6. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.